¿Qué tal amigos de Esmasa, amigos de Noticieros Televisa? Qué gusto saludarlos, ya estamos por aquí de regreso para darles lo mejor del pronóstico del clima, para que estén muy atentos. Tenemos una inestabilidad sobre la parte del sureste, para que presten atención porque se esperan lluvias bastante importantes, torrenciales en la parte del sureste. Está en Ínsula de Yucatán, pero iniciamos con lo que está a mis espaldas, que precisamente es la parte del noroeste del territorio, que las temperaturas son vaya que cálidas, a las sombras se esperan 42, 43 grados, esto en Mexicali además de Hermosillo. Muchísimo sol, por favor no se expongan a los rayos, importantísimo, un buen bloqueador solar, no nos caería nada mal, y sobre todo beber abundantes líquidos, tenemos en Tijuana mucho sol, sin embargo la temperatura bastante buena, alcanzando 24, 25 grados, mucho más agradable por allá en Tijuana, Ciudad Juárez 39, algo de precipitación se pudiera estar registrando el día de hoy en Durango, con la máxima los 33 grados, un poquito de bochorno, así es que tengan mucha paciencia. Vamos a ver la parte del noreste, los cielos predominando bastante despejados, en la Sultana del Norte la temperatura se espera alrededor de los 36, 37 grados centígrados, muchísimo calor en estos puntos también, nada más no baja el termómetro, máxima en Saltillo un poquito mejor, 32, no se diga en San Luis Potosí hasta los 29, mientras que en Ciudad Victoria hasta los 37 grados como máxima temperatura. Como ven muchísimo calor en estas partes, pero vamos a ver la parte del centro norte, donde las temperaturas son un poquito mejor, van bajando de forma bastante agradable, las mínimas temperaturas en dos dígitos, tenemos Tepic con posibilidad de lluvia para el día de hoy, nubosidad baja, tormentas eléctricas no se descartan, carguen el paraguas y la píldora de la paciencia, ya lo saben, para que lleguen comien a sus hogares, mientras tanto Manzanillo, muchísimo sol máximo alrededor de los 31, 30 grados centígrados, vamos a hablar de las playas del Pacífico, que se encuentran bastante estables, con muchísimo sol, si van a ir esta semana, bueno, les pronostico excelentes condiciones de cielo y muchísimo calor en estos puntos, que es bastante favorable y sureste y península vuelve la inestabilidad, así es que presten atención, mientras tanto les dejo un beso muy especial, cuídense y que pasen un excelente martes.